Bueno, Ricky, que andaba por ahí, andaba sabiendo qué. Sí. Pero tenemos a alguien, lo tenemos a quien trabajando en la galería. A ver si tenemos imágenes de la galería. ¡Ay, es Susi! ¿Es Susi? ¿Está Susi? Ah, están mirando la galería del canal, claro. ¿Te acuerdas que estuvimos ahí cuando hicimos los 51 años? Ay, qué linda que está Susi. ¿No la estamos? Ay, no logro escuchar lo que dice. No la escuchamos. Ay, Susi. Bueno, ya. Me estoy probando para quedar como... Vamos a ver, vamos a ver. No, es que estoy diciendo. Estaba medio que posando la foto. A ver, a ver, a ver. Como acá, como estar en la... ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo anda? Estoy trabajando yo. Ya veo, ya veo. Sí, estaba... ¿Qué? ¿Cuánto trabajo? ¿Qué, Ricky? ¿Te acordás? Ay, Ricky, pensé que era un gel como... Por favor. Qué susto que me pegué. Me estaba probando a ver cómo quedo yo en la galería de las estrellas. Sí. Ya, no precisás disimular. ¿De qué? Eh, no precisás disimular. ¿Sabés que acá? Mirá, si fabricáramos velas... Sí. ...seríamos ricos todos. ¿Sabés por qué? Sí. Porque viven haciendo cebo. Se veía venir Ricky de 10 kilómetros. ¿Cómo supiste el chiste? Porque es más viejo que andar a pie. Ricky, ¿cómo que te querés hacer como el galán? Vos estás mirando mucho esto, los de la culpa de Colón, estás mirando mucho. Sí, la versión femenina. Ah, sí, hay una que está divina ahí, ¿no? Sí, hay varias. Pero sí, son mucha arena para tu camioncito, Ricky. Mirá que, ¿sabés qué? Te quería hacer una pregunta indeterminadamente, ¿no? Ah, ¿en serio, Ricky? Eh, disculpame, no te ofendas, ¿no? No, no te ofendas, no te ofendas. Pero yo veo que vos... ¿Qué haces por las noches? Ay, Ricky, me comprometí. Ale, ¿qué haces por las noches? Yo por las noches soy una loca suelta. Ah, sí, de noche me levanto de la cama dormida y voy a la heladera, la abro y lo vacío. Igual despierta y la vacío también, ¿eh? Hacé lo mismo. ¿Estás fuera de la culpa de Colón? Ay, sí, ahí se perdía el chicle, mire, ahí me quedó. Ay, me encantaría. ¿No tenés algún otro chiste que me conté? Ah, sí, cuento un chiste de chiquitita yo. Ah, el otro día voy a un ascensor. ¿Un ascensor? Sí, y pues para en un piso y entra un tipo y me dice, disculpe, ¿este es el ascensor de su vida? Y le digo, ay, no, me he tomado mejores. No sabe lo que me costó aprenderme ese. Ay, me imagino. Y usted sabe que yo estoy casada. ¿Ah, sí? Ah, sí, yo estoy casada en terceras o cuartas náuseas con el Roberto. Ah, Roberto. Y el Roberto el otro día me dice, mi amor, ¿no viste el libro de cómo vivir 100 años? Y le dije, sí, lo estaba leyendo tu madre y lo quemé. ¿Soy cómoda? Son muy cómicas. Yo tengo muñecas en la cumbre de Colón. Conozco a todos los que hacen el programa, a Masi. ¿Lo conocés? ¿Al Masi? Sí, lo conozco de vista. Bueno, lo conozco a todos. Y Fernando, es un maíz. Ah, sí, lo conozco desde siempre. Hay uno chiquitito medio negrito que también lo conozco. Sí, también. De algún lado, lo tengo visto. Sí, es medio aterraja. Sí, es medio aterraja un bebé, sí. Sí, lo conozco, lo conozco. Pero solo que a mí el humor no es lo mío. ¿Por qué no es lo suyo? Yo la llevo. No, 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 no. Mire, ¿usted no me ve el sabor que yo tengo en el cuerpo? Ni mirar, tío. A mí me gustaría ser cantanta. Ah. Ah, ser como la Shakira de Ocho Tubre. Una cosa así. Me encantaría lanzar mi carrera. Vos ya la otra vez me dijiste que querías cantar. Sí. Yo te puedo conseguir. Ay, no me digas. Sí, sí, acá en el programa. Ay, no me la containes. Ahora hay un programita que está al aire y que... Ay, no me la contacto estrecho. No tiene mucha cosa para pasar, ¿viste? ¿En serio? Ahora de mañana. Lo podría conseguir ahí. ¿Usted me lo dice de verdad? De esos unos inmortales, creo que es. Ah, sí. No sé si lo viste. Lo viste, con esas dos, ¿cómo que se llaman? Está Lucía, la Abrojal. ¿La Abrojal? Está Cuca. 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 Cuca Ferran. Cuca Ferran, la barra de Peñarol. Sí. ¿La B, sí? Claro. ¿Cómo no? Está Jorge. El otro, este otro que mirá. Echa a huirme. Mirá, ¿sabes las veces que me ha perseguido? Bueno, lo mejor me voy a decir. En la baile de cumbia. En la baile de cumbia, claro. Escucha, pero para salir de la tele, yo te consigo, pero hay que maquillarse bien, porque parecés una puerta, parecés los alquimbangos. No, me encantaría, sí, ponerme como los labios rojos, como para mi debut televisivo. Conozco a todo el maquillaje, bebé. Sí. Siqui, lo quiero mucho. Gracias. No puedo, no. Un chiquito. No, 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 no se puede los contatos estrechos, por eso. Pero cuando se pueda, nos aglomeramos. Vamos por la maquillaje. Vamos. ¡Ay, no me dan las patas! ¿Es por acá? Sí, allá, allá. ¡Ay, permiso! ¡Maquillaje! ¡Nos días! ¡Permiso! ¡Ay, cuánto espejo! Acá estuvo Moria Casán, tuvo Viltalegrán. ¡Ay, no me la contador público! ¡Es bueno! Disculpá. Ella es Miriam, la maquilladora de las estrellas. ¿Cómo le va? Ay, usted no me podrá poner algunos polvoretes, algo. Sí. Yo le he escuchado que usted tiene un agua bendita. Ah, también, también. Ah, me gustaría. No, no es secreto. No, ¿sabe que ella le pone agua bendita? ¿Y después te sale de acá y chuponea? ¿Me la espolvorea un poco? Embadurnámela toda. Y adelante. ¡Permiso! ¡Susy, Susy! La Susy. Bueno, ahí arrancan la maquillarla. Y, señoras y señores, en breves minutos, canta La Susy, mi representada, por supuesto, en Desayunos y Formales. Sigan ustedes. No se puede creer. Para mí, mi representada. Pero Ricky habló con ustedes, habló con la producción para que cantase. O sea, le vendió todo el combo. O sea, le vendió todo el combo. Dijo además que usted dice que no teníamos nada para pasar. Pero ¿qué le pasa? Nada, absolutamente. No, no, no. Pero aparte le vendió todo el combo, ¿no? Sí, por eso. Todo, absolutamente. Porque la llevó a maquillar que lo estaba haciendo maquillar. Capaz que canta en este programa. ¿Será? Está bueno. Después de la pausa, en todo caso. Esperemos. De repente una marina.